Música Bienvenidos a Tradición Victoria Ya te cuento que hace 42 años empezamos esta bonita historia con mi mamá Y con toda mi familia en el balneario de Tingo Empezamos con los buñuelos tradicionales Allá en aquellos entonces cuando correteábamos a los carros Se deben acordar algunos papitos que nos estamos viendo Los que iban al balneario de Tingo, a la Alameda de Tingo a bañarse en las piscinas Y luego de la piscina comíamos el tamalito, el choclo con queso Y hace 42 años empieza esta historia bien bonita Muy humilde, muy bonita porque nace de mi mamá Había un tiempo donde no teníamos mucho de donde comer Y mi mamá empezó a emprender con los buñuelos Empezó con los buñuelos y luego los anticuchos Y ahora, estoy acá que me quemo Me pongo en ese ladito Perdón, me quemo Y de ahí empezamos, te cuento con las parrillas Y también estamos con la picantería arequipeña Con los rocotos rellenos, con los pasteles de papa, los chicharrones Mi mamá siempre ha fomentado la unión Y a sus siete hijos Siempre nos ha guiado por el camino de que hay que trabajar juntos Y cuando fríe el buñuelo Tiene esta pequeña membrana de aquí Que cuando usted la muerde hace crunch Y ahí la fascinación del buñuelo Y en este libro también observamos Como ella con sus hijos Están preparando los ricos potasquis Que viva mi Arequipa Que viva el señor Misti Que viva mi Arequipa Que viva el señor Misti A las familias que vengan a degustar los platos de Tradición Victoria Que vengan entre las 11 y 40 y 12 del día Les otorgamos un plato de anticucho totalmente gratis De parte de Tradición Victoria Y como no mandar un grato saludo a todos los papás del Perú Que somos una gran fuerza Un feliz día del padre para todos los papás arequipeños Que viva mi Arequipa Que viva mi Arequipa